El Poder Popular Es el honor, el valor que transfiere virtud Al presupuesto que es pueblo glorioso Dios rompe cadenas de la esclavitud El presupuesto unido con pasión Retoma el sueño del libertador Y lo encarna, alza su vista Va construyendo la patria socialista Somos millones, puras o labos Un pueblo libre en revolución Somos presente y al gran mañana Vamos forjando la patria soberana Triunfo es unión, socialismo la liberación Solidario es el tiempo de vida Amor la semilla de un mundo mejor Es la verdad, una torcha que enciende la paz Al presupuesto lo encarga el destino De alumbrar caminos por la dignidad El presupuesto unido con pasión Retoma el sueño del libertador Y lo encarna, alza su vista Va construyendo la patria socialista Con tres raíces como inspiración Florece el árbol de emancipación Son nuestros héroes que ahora nos guían Simón Rodríguez, Zamora y Bolívar Unir América en una nación Inmenso reto del libertador Alerta al mundo que ya camina Y hace justicia la espada de Bolívar Somos millones, puras, soldados Un pueblo libre en revolución Somos presente y al gran mañana Vamos forjando la patria soberana